de día es un simple gatito pero de noche se convirtió en el terror del barrio san mateo en california es que se le cuentan más de 600 robos en distintas casas del lugar sus dueños aseguran que es imposible pararlo sale cada noche y vuelve con una o dos cosas si se robó este par de zapatillas de a uno por vez en diferentes noches pero todo indica que dusty tal es el nombre del menino más buscado cada vez que falta algo en el lugar también tiene sus preferencias es cierto su preferencia son los trajes de baño secándose al sol en las sogas de los patos un equipo de televisión utilizando cámaras que captan visión nocturna incluso lo casó en fraganti pero nada hace parar a dusty quien ostenta el récord de haber robado 11 cosas distintas en solo unas horas los vecinos directamente ya no llaman a la policía van hacia la casa de los dueños del gato para ver qué se llevó sus dueños al principio no sabían qué hacer con las cosas que noche a noche llegaban a la casa y vivían apenados por el botín que no para de crecer hoy es una anécdota y todos perdonan a dusty que forma parte de la comunidad